Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera Me ha puesto cercas, corrales y barreras Y no me asusta ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No le supido parecer Soy como el púnturo salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera ¡Wet! Así nomás, limón Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Bien! ¡Abre el censo! ¡Bien! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho deal 8, 9, ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Nueve! ¡Vamos a la puerta! 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 Si, si... No les sonido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser acones secado La vida es dura y solito le hago frente Más vale solo que mal acompañado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el monstruo salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Muchas mujeres por mi vida han pasado De muchas bocas las mieles he probado Conozco bañes, montañas y praderas Y no hay alguna que no la haya brincado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el monstruo salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Ya no es primo la gente de los Mendoza Avanzamos